Con la finalidad de blindar el proceso electoral, brindar seguridad a los ciudadanos para que salgan a emitir su voto y al personal para que salga a cumplir con su trabajo sin contratiempos, el Instituto Nacional Electoral contará con el apoyo de las fuerzas estatales y federales en el próximo proceso electoral, indicó la vocal ejecutiva Elizabeth Tapia Quiñones. Para ello, el INE participa dentro de las sesiones de la Mesa de Seguridad, en donde se les dará a conocer cuáles son las estrategias que se tendrán que seguir durante el proceso electoral, además de conocer si hay focos rojos y cómo trabajar en estas zonas que pueden considerarse de mayor cuidado, indicó Tapia Quiñones. Lo supuesto es estrechar nuestra coordinación con los responsables de la seguridad pública para estar atentos a las estrategias que ellos nos planteen para poder mitigar cualquier posible afectación a los trabajos electorales. En el mes de febrero estaremos ya con el despliegue de nuestro personal en campo y previo a eso tendremos un acercamiento con las autoridades responsables para que nos indiquen los lugares en donde tendremos que extremar precauciones y también solicitar el apoyo y el resguardo del personal que estará en campo. Nosotros iremos con un planteamiento de que nos indiquen justamente cuáles son los lugares en que tendremos que extremar precauciones. La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE aseveró que se ha mantenido en contacto con las autoridades luego de los hechos de violencia registrados en la entidad en días pasados e indicó que se tomarán las estrategias indicadas por las autoridades para garantizar la seguridad en el proceso electoral. Nosotros nos sujetamos a la estrategia que nos planteen desde la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos nos dirán si es que existen riesgos y si existieran riesgos, cuáles son las medidas que se deben de adoptar. El fin aquí es blindar el proceso electoral, que el proceso electoral pueda transcurrir con tranquilidad y que estas situaciones que se han estado reportando a lo largo de estos días impacten lo menos posible en principio en la disposición de la ciudadanía de participar y de involucrarse en el proceso electoral. Ya hemos tenido participación en las mesas de coordinación de construcción de la paz y continuaremos con nuestra participación. Hasta ahorita el acercamiento inició desde hace unos meses atrás con la instalación del consejo local. A partir de ahí hemos venido participando y continuaremos nuestra participación conforme se nos vaya considerando en la mesa de construcción. Hay que señalar que el próximo domingo 2 de junio del 2024 se llevará a cabo la elección para presidente o presidenta de la República así como para renovar el mando en el gobierno del Estado, presidencias municipales y las cámaras de diputados y senadores. En las imágenes, Álvaro Falcón, informo para Noticias TVT, Flor García.